Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto, party in D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió, a la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco, in a D-Ghetto Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto, in a D-Ghetto, in a D-Ghetto In a D-Ghetto, in a D-Ghetto, in a D-Ghetto, in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Todo el mundo, everybody, estamos flow, Rastafari Está perfecto ese body, mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari D-Ghetto, in a D-Ghetto, in a D-Ghetto, in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Ese culo es de aquilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo ganas, no lo dejamos en empate, en mi casa se remate Nos fuimos low-key, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle En el barrio, siempre hay bailoteo, Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo en la casa Yan, como ha cambiado la vida Tansi na D-Ghetto, en a D-Ghetto, in a D-Ghetto An Sina Ghetto, in a D-Ghetto Tansi na D-Ghetto, in a D-Ghetto Yan, senna D-Ghetto, in a D-Ghetto O An Sina Ghetto, in a D-Ghetto Skrp, 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 let D-pop, man Tiny D-pop, D-pop, man